La Universidad Huracán, a través del Centro de Estudios de Información de la Mujer Multietnica CEIM, propicia un debate entre la comunidad universitaria y mujeres lideresas sobre medidas de acción para el ingreso y permanencia de mujeres indígenas en Huracán. Identificar esos elementos, esas situaciones que se presentan actualmente de cómo están ingresando y permaneciendo también en la universidad nuestras mujeres indígenas. Con el objetivo al final de poder hacer una propuesta a la universidad, a nuestras autoridades universitarias, sobre acciones afirmativas que pueda implementar para mejorar o para que haya una mayor presencia de mujeres de los pueblos indígenas en nuestra universidad. Las mujeres comparten su posición sobre la discusión establecida. Veamos. Yo veo que el taller está excelente y es aplicable para los estudiantes indígenas que viven en Bluefield y los que son de las comunidades también. Porque ellos como son, yo veo más complicaciones con los estudiantes de la comunidad para que vean y realicen ellas mismas el sentir y sus cuestiones de estudio. Porque la promoción es sobre el estudio, cuál es el proceso cuando ellas regresan, vienen de las comunidades y se asentan aquí en Bluefield a estudiar y todos los procesos que eso conlleva a su formación de estudio en Huracán. Este taller es muy importante ya que de esta manera podré apoyar a los futuros, a los jóvenes más a las mujeres que han tenido dificultades en poder estudiar e ir a la universidad y además decir a la universidad que dé ese espacio a las mujeres indígenas que más que vienen de las comunidades, que den ese espacio para poder superar y ser alguien en la vida. Muy importante creo este taller porque de esta manera estoy enriqueciendo un poquito más mi conocimiento, sabiendo un poquito más sobre mi etnia, sabiendo que como mujer comunitaria tengo derechos y que puedo ayudar a mi comunidad y contribuir en algo con todos los conocimientos que acá nuestras facilitadoras nos están reproduciendo. Creo que en mi comunidad tengo ya una herramienta más para ir y trabajar y decirles cuántos derechos tenemos y cómo podemos hacer estos derechos valer como mujeres comunitarias. Esta discusión nace bajo el proyecto de Educación Liberadora para Ciudadanías Interculturales de Género que ejecuta el CEIM Huracán, en la cual aproximadamente 14 mujeres provenientes de Carahuala, Cara, Ramaquí, Bluefields y Cucararriver participaron durante tres días de discusión. Se espera incidir en las mujeres para que ingresen y permanezcan activas en la universidad.